Dicen estar agotadas de la espera y la falta de respuesta por parte de Hacienda y de Junji. Son las parvularias de los jardines infantiles vía transferencia de fondos y que son administrados por los municipios. Aseguran que desde agosto están negociando un mejoramiento en sus remuneraciones y condiciones de trabajo y que a la fecha aún no tienen respuesta. Estamos molestas a modo nacional porque se nos han prometido cosas en relación a nuestro aumento de sueldo, las mejoras laborales, debido a que nosotros somos los jardines BTF, somos el hermano chico de Junji Integra. Tenemos sueldos bastante precarios, unas directoras ganan una miseria en muchas comunas. Cumplen con la misma función que los jardines Junji, pero el sueldo, aducen, es bastante inferior. De ahí el reclamo y la negociación por revertirlo. Tenemos alrededor de 700 funcionarias que están en absoluto desacuerdo con los parámetros que ha mostrado Junji a nivel nacional y por eso es la movilización del día de hoy, para demostrar nuestro descontento porque se cambiaron las reglas del juego. Se estaba negociando el 10% de la brecha que tenemos con Junji, pero ellos, ¿qué están haciendo? Bajaron esa brecha. Supongamos aquí a la educadora de párvulo se le bajó 95.000 pesos, entonces vamos a recibir menos sueldo. En Temuco son cerca de 300 los funcionarios que paralizaron sus actividades en 26 jardines. Nosotros como técnicos tenemos un sueldo de 400.000 pesos y solamente eso es el sueldo. En comparación con Junji y otras entidades ganan bonos, tienen vacaciones, tienen mucho más beneficio que nosotros. Y nosotros puro sueldo y haciendo la pega, la misma pega que hacen todos. Incluso nosotros cubrimos más, más extensión de niños, o sea, tenemos muchos más niños porque somos muchos más funcionarios, muchos más jardines, más cobertura. Esta movilización fue de carácter nacional y de advertencia y no descartan volver a repetirla y extenderla por más días si no hay respuesta por parte de Hacienda a sus demandas. Hacienda a sus demandas.